La brecha salarial sigue siendo una realidad del 12% según el Eurostat y el doble el 24% según el Sindicato Comisiones Obreras. Ni más ni menos, igual. Este es el lema del Día de la Igualdad Salarial que se conmemora el 22 de febrero. Para visibilizar esta situación Silvia Vigatá, presidenta de BPW Spain, Federación de Empresarias y Profesionales, será la protagonista de la jornada que ha organizado en el Cortijo Miraflores la asociación Remarbella con la colaboración del Ayuntamiento. Una brecha que nos castiga en el presente pero que sobre todo lo hace en el futuro porque ello conlleva que tengamos menos prestaciones y sobre todo unas pensiones más bajas cuando nos vamos a jubilar. De hecho, es una brecha que actualmente se sitúa en el 29,5%. No es solo tener un contrato media jornada porque tenemos que cuidar a los hijos, no es solo el tiempo que se tiene para cuidados también de mayores, sino que las mujeres en España necesitamos 418 días para cobrar lo mismo que un hombre, 365. Lo que supone a nivel numérico son 53 días más. Para luchar contra esta situación, la Delegación de Igualdad tiene en marcha el proyecto Interlabora que en el último año ha recibido 985 consultas, el 31,5% del total de las tramitadas por el Centro de Información, contabilizándose 179 usuarias más en el Departamento de Orientación Laboral. Además, se ha intermediado con 131 empresas y entidades y se han gestionado 52 ofertas de empleo. Se han derivado, como digo, centrando el foco en la formación a 45 usuarias a diferentes programas formativos ofertados tanto por entidades públicas como privadas. A lo largo del año también se ha contactado con 48 empresas y 6 entidades, lo que se ha traducido al final del ejercicio en 84 inserciones laborales. Desde la Delegación no solo se potencia la inserción laboral, también la formación de las mujeres en sectores donde tienen menor presencia como la ciencia o la tecnología. Fue en 2019 cuando el Colegio Las Chapas comenzó el proceso de implementación del programa de Bachillerato Internacional, un proyecto pedagógico de referencia que potencia y desarrolla competencias esenciales y proporciona un marco formativo exigente que necesitan los alumnos para adelantarse a los requerimientos educativos y profesionales que se demandan en la sociedad. Este miércoles el director general de la Organización del Bachillerato Internacional ha realizado la primera visita a un centro del país tras tomar posesión de su cargo el pasado noviembre. Lo más importante de la educación es hacer posible que mucha gente pueda tener acceso a una alta educación de calidad y cada uno sea libre para trabajar y estudiar en cualquier parte del mundo. Constatamos como la cultura IBI encaja perfectamente con sus atributos del perfil del aprendizaje, se integra a la perfección con la cultura de Atendis, caracterizada por sus valores humanos y cristianos, por la atención a cada uno y a cada una y por la mejora continuada. Actualmente Atendis cuenta con una veintena de centros repartidos por Andalucía y Extremadura. El objetivo es incorporarlos todos al programa de Bachillerato Internacional, como este de las chapas, que desde mayo de 2021 accedió al proyecto. Estamos muy felices de formar parte del Bachillerato Internacional porque satisface las necesidades e inquietudes que se han contemplado en el programa y conserva la esencia de nuestro proyecto educativo que se inició hace 50 años. Estamos muy agradecidos por este cambio. Un salto cualitativo en la oferta educativa de la ciudad que convierte a centros como este en referente de formación de calidad y valores más allá de la enseñanza. Llevar una red de Bachillerato Internacional a todas las provincias andaluzas con el objetivo de llevar la excelencia a nuestros centros públicos, darle una oportunidad a todos esos chicos que no tienen la oportunidad de estar aquí, en nuestros centros privados, y con el mensaje más importante que llevábamos por bandera desde la Delegación Provincial de Málaga y la Consejería de Educación y Deportes, que es no dejar a nadie atrás. Creo que el poder tener una educación de calidad, una educación de valores y una educación reconocida mundialmente, como es el espacio AIBI, supone una posibilidad que a muchos padres les da garantía y confianza de que en Marbella estamos en la mejor ciudad. La Venus ya está en Marbella y a buen recaudo. La Concejalía de Obras ha confirmado su vuelta desde Madrid y la finalización de su proceso de restauración. La escultura de bronce, obra del artista granadino Francisco López, volverá próximamente a su ubicación original junto al mar, al espigón circular que queda en la playa del Faro. A finales de julio se desmontaba de la zona de la fontanilla, para emplazamiento al que llegó por primera vez en la década de los 80. La Venus se quitó de los espigones en los años del Partido Socialista en Marbella, cuando se quitaron los espigones en la ciudad, y quedó muy deteriorada. La Venus, cuando se ha mandado a unos especialistas a repararlas y a hacerle mejoras, se ha visto que estaba muy dañada. Por lo tanto, unos trabajos que parecían que iban a tener un corto periodo de tiempo se han alargado mucho más. El equipo de gobierno, atendiendo a su compromiso con colectivos de la ciudad, ha iniciado ya además los trabajos de la fuente sobre la que se instalará la escultura en el Paseo Marítimo de Marbella. En el plazo aproximado de un mes y medio estará finalizada la actuación. Y será trasladada para colocarla en la fuente en las próximas semanas. Esperamos que llegando Semana Santa la fuente esté inaugurada. El presupuesto conjunto de la obra entre restauración y construcción de la fuente asciende a 54.000 euros. Ciudadanos pedirá el apoyo de todo el Pleno del Ayuntamiento para apostar por un lenguaje inclusivo en las señales de tráfico de la ciudad que eliminen palabras como minusválido para sustituirlas por otras menos peyorativas, tal y como asegura la formación en su moción a la hora de delimitar las plazas de aparcamiento. Que se haga un inventario de las señales viales para localizar aquellas que todavía contengan palabras inadecuadas y posteriormente se proceda a cambiarlas por otras en las que se haga referencia a personas con movilidad reducida, una terminología mucho más adecuada. El objetivo de Ciudadanos, según su portavoz, no es solo cambiar la señal ética, sino también visibilizar que ninguna persona es menos válida que otra. Además, vamos a pedir que se modifique la ordenanza de tráfico y circulación del Ayuntamiento de Marbella, que incluye en su texto hasta diez veces la palabra minusválido, algo que es absolutamente inaceptable. Ciudadanos también solicita al equipo de gobierno que se cumpla la moción presentada y aprobada hace un año para la implantación de pictogramas para personas con trastorno del espectro autista en los pasos de peatones próximos a los centros educativos. Tras la notable subida de ayer, hoy la incidencia de la pandemia vuelve a bajar en Marbella. Lo hace algo más de 20 puntos y de nuevo queda por debajo de los 300. Y es que estos días la incidencia parece estar asentándose en torno a estos niveles. El de hoy es un buen día, ya que se notifican solo 14 nuevos casos positivos, una cifra muy baja en comparación con los de los últimos meses. Y un día más no hay que lamentar nuevas víctimas mortales. El número de personas recuperadas sigue siendo alto. La campaña de vacunación sigue avanzando. En Marbella, el 77,5% de esa población ya cuenta con la pauta completa. Esta semana hay más días para vacunarse sin cita previa. En el Palacio de Congreso se puede hacer el miércoles entre las 2 y media y las 5 y media, y el jueves por la mañana de 9 a 2. En San Pedro Alcántara, el jueves por la tarde de 3 y media a 5 y media, y el sábado por la mañana de 11 a 2 y también por la tarde de 3 a 6. Desde ayer martes ha decaído la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID en hostelería y centros hospitalarios, por ejemplo. No se sabe los contagios que se han evitado, pero la Consejería de Salud de la Junta sí ha hecho una estimación de cómo ha ayudado al proceso de vacunación. En Andalucía, más de 143.000 personas se han vacunado durante la vigencia de esta medida, que entró en vigor el 14 de diciembre. Como un comando especial para proteger a la gente corriente, así se presenta la chirigota Los Anticuerpos de Marbella. Ensayan en la sede de la Asociación Cultural Carnavalesca y ponen corazón, música y letra a muchos de los temas de actualidad que a diario hablamos en la calle. Y la conquista de la razón se consigue con el control de la conciencia, manejando la información que bordea nuestra opinión a conveniencia. Y de una gran disculpidad, al sembrar en cada chaval su semilla de indiferencia. Pablo Pinto cumple media vida ya de carnaval y es uno de los autores, junto con Javier Carmona y el director Antonio Quiñones Agüita, quien también se encarga de la música. La vuelta a los escenarios y a los concursos, en concreto a los de Málaga y Córdoba, ilusiona a los integrantes de esta chirigota, pese a que los ensayos han estado condicionados por la pandemia. Cuando se abre ese forillo y te encuentras ese teatro lleno, pues es cuando uno cobra sentido esto que estamos viendo aquí, que es ensayo, luego lo vemos plasmado lo que es en el teatro y ahí pues estas dos cosas son sin duda para mí las más bonitas. Y luego las calles, el disfrutar con la gente en la calle, cantando en la calle, sin premios, sin nada, simplemente a pasárselo bien. Dos años sin carnaval hace que este sea aún más especial. En Marbella arrancará el día 26 de este mes. Queremos que el año que viene ya sean más normales, porque todavía este año están como un poquito conectándose otra vez. Pero bien, la verdad es que con muchísimas ganas. Los anticuerpos, junto con otras agrupaciones, participarán en el carrusel del carnaval, que tendrá lugar el próximo 5 de marzo en diferentes enclaves de Marbella, como Arroyo de la Represa, Avenida Nabeul, Puente Málaga, Plaza del Mercado y Huerta Chica, desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde. También la antología carnavalera Los PCR, proyecto de comparsitas reguleras, están inmersos en los ensayos previos al carnaval. En la sede de la Asociación de Vecinos, La Patera recuperan temas de años anteriores y montan otros de diferentes agrupaciones. Dos meses llevan inmersos en los ensayos para dar lo mejor de sí, después de que en 2021 la pandemia se llevara por delante la celebración del carnaval. Emoción por volver otra vez después de dos años sin estar cantando y después también con muchas ganas, porque si ya espera un año uno y ya va con ganas, dos se hace el doble, entonces yo creo que va a ser un cúmulo de cosas y las emociones van a aflorar por todos lados. Nosotros nos divertimos mucho con esto y queremos que la gente se divierta con nosotros. El carnaval ofrece esa posibilidad. Es atípico estos carnavales porque ni abrazo, ni beso, ni mascarilla todo el día puesta. Es complicado disfrutar y hacer disfrutar a la gente así, pero bueno, mejor poquito que nada. Estamos muy contentos, la verdad. Se divierten en los ensayos y también en las actuaciones. El mismo entusiasmo que tratan de transmitir al público porque dicen el carnaval es, ante todo, una oportunidad de sacar una sonrisa. ¡Luc, luc, 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 luc! ¡Pero no aquí! ¡Pero no aquí! ¡Pero no aquí! Las selecciones femeninas absolutas de fútbol de Suiza, Austria, Rumanía, Islas Feroe e Irlanda del Norte se encuentran estos días realizando sus estelles invernales en Marbella Football Center. Estas instalaciones acogerán, entre los días 17 y 23 de febrero, cinco partidos de fútbol femenino al más alto nivel. Enero, febrero y marzo, que supone la pretemporada invernal para muchos equipos en la zona de la Costa del Sol, implica la llegada de equipos profesionales de selecciones y, en este caso, de selecciones absolutas femeninas. Que bueno, que estamos viendo que el aumento de llegadas, no solo de selecciones femeninas, sino de clubes, está creciendo bastante en estos últimos años. Estas cinco selecciones coinciden con otros ocho combinados nacionales sub-19 más ocho equipos escandinavos que también están haciendo la pretemporada invernal en nuestra ciudad, entrenando en Marbella Football Center y la Dama de Noche. Durante este mes, la temporada alta de esta empresa, su volumen de actividad es altísimo. Un total de 60 estancias, lo que implica la llegada de 2.500 profesionales de fútbol entre técnicos y jugadores. Por lo tanto, el impacto positivo en la zona, como verás, es importante a nivel de turismo, que además coincide con una época baja de sol y playa. Los equipos al final, o las selecciones, nos eligen por la capacidad hotelera que tiene nuestra ciudad, las instalaciones deportivas, la marca Marbella, por supuesto. La verdad es que para nosotros es un inmenso orgullo tener tantas selecciones de tanto nivel y también que sean femeninos, que el deporte femenino está en un auge y Marbella siempre ha sido pionera en ese tema del apoyo al deporte femenino, solamente con el fútbol, donde hemos sido sede de las diferentes selecciones nacionales de fútbol, sino también con el golf, con ese Open de España femenino y con otras disciplinas. Según el concejal de deportes, Manuel Cardeña, se están batiendo récords en la presencia del fútbol profesional durante estos meses en nuestra ciudad, con más de 100 amistosos celebrados desde principios de año, lo que genera empleo y ayuda en la desestacionalización de nuestro destino turístico. El jueves llega con cielos poco nubosos o despejados, tendremos un aumento de las temperaturas, salvo en la franja litoral. En Ronda se llegará a los 22 grados de máxima, 23 en Antequera y 21 en Málaga capital. En Marbella será un día soleado, con termómetros que se moverán entre los 12 grados de mínima y los 20 de máxima. Los vientos serán del noroeste, disminuyendo a variables flojos por la tarde.